¿Qué linda que eres? ¡Qué bella! ¡Qué hermosa! ¡Eres la 30 más hermosa del mundo! Ahora voy a tratar más a la otra. ¡Ah! ¡Un libre! ¡Ah! ¡Pensino! ¡Tú muy horrible! ¡Un articular mejor que vos! ¡No! ¡Ana! Armas fiel corazón de tu amado. Siempre tuyo. Siempre mía. ¡Ah! Calentamiento global. Sigue. Bueno, ha pasado ocho semanas y tenemos un resultado muy interesante. Planta A ha crecido mucho y ha florecido. Planta B no. Parece increíble, pero esta emoción es negativa y positiva, tiene un efecto... ¡Uy! No me dolió. No me dolió.